Un perro no solo es un ser vivo más, también es un compañero y amigo que puede compartir con los humanos importantes lecciones que a veces se olvidan y así transforman el mundo una huellita a la vez. Hace cuatro años Elizabeth Fernández creó la asociación Humanízate, aprende de un perro, que en la actualidad reúne a diez amigos de cuatro patas que junto con sus dueños llevan luz y alegría a lugares donde hace falta. Con ellos hacemos visitas a escuelas, asilos, a casas hogar, empresas, lugares públicos, cualquier lugar que requiera la presencia de un canino para hacer actividades asistidas con ellos. Hacemos también actividades educativas, esas se dan en una escuela, puede ser una escuela primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Al visitar asilos, casas hogar, escuelas, instituciones y hasta oficinas, estos amigos no solo llevan alegría, también comparten importantes lecciones como ayudar al prójimo, evitar el abandono, la crueldad y el maltrato contra los animales, incluso hasta clases de matemáticas. Generalmente las personas que están un poquito aisladas o que tienen sentimientos de pérdida, de tristeza, de soledad, al recibir la presencia de un perro como Leo, como cualquiera de nuestros binomios voluntarios reciben cinco minutitos de alegría, de cariño, de esperanza, de entusiasmo, de eso que les platicaba de endorfinas y dopaminas en el cerebro, les viene muy bien nuestra visita. Algunos experimentos han comprobado que convivir con un perro libera hormonas que brindan felicidad, por ello la relevancia de cuidarlos y respetarlos. El simple hecho de acariciar un animal, reduce los niveles de presión arterial, baja el cortisol, el cortisol es la hormona responsable del estrés, baja el cortisol y eso hace que te desestreses y que pases un buen rato. Humaniza te aprende de un perro, busca compartir su mensaje, por eso atiende la invitación de asistir a asilos, casas hogar, escuelas, instituciones y hasta oficinas, y además busca voluntarios. Quienes deseen conocer más al respecto pueden consultar su página de Facebook. Con imágenes de Santiago Espinosa para Canal 28, Diana Silva.